Internado de Médico Quirúrgico II Avanzado En este curso, el estudiante comparará las competencias y las expectativas como enfermero especialista en médico quirúrgico en el rol de educador en diversos escenarios, académico, desarrollo personal y la educación hacia el paciente. Aplicará los conocimientos y resultados de las investigaciones relacionadas con los principios del proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo curricular y el uso eficaz de la tecnología educativa para diseñar y poner en práctica una sesión de enseñanza. Asimismo, analizará los aspectos éticos y legales relacionados con el rol del enfermero como educador. El curso incluye una práctica de enseñanza teórica de 45 horas. Número en Médico Quirúrgico II